Hola y bienvenidos a Perú Show. Para estar al día de lo último en Noticias, suscríbete. Si estás dentro, bienvenido a un nuevo video. La cantante peruana Daniela Darcourt está viviendo el mejor momento de su carrera musical. Ahora decidió viajar a Estados Unidos para conocer en persona al popular Tito Nieves, quien la está apoyando para que su música suene a nivel internacional. Durante la última edición de Magali TV La Firme, se puso en evidencia que la cantante tuvo una conversación con Mar Anthony, quien es el mejor amigo de Tito Nieves. Mar Anthony, te lo dije, ella está aquí, mira qué bella es Daniela Darcourt, para que la apoyes también. El otro día tuve el placer de hablar con él, en una hora nocturna, y conoció a Daniela vía teléfono, señaló Tito en un live de su cuenta de YouTube. Al respecto, Magali Medina confesó su emoción por la posible colaboración entre la salsera peruana y Mar Anthony. Además, resaltó que Yahaira Plasencia no ha logrado conocer al artista, a pesar de tener un gran productor. ¿Han visto? Le presentó por teléfono a Mar Anthony. Qué lindo sería que una artista peruana haga un dueto con Mar Anthony. Eso sería una cachetada para Sergio George, y por sobrado me gustaría que le pase, manifestó. Por otro lado, Tito Nieves logró emocionar a Daniela tras expresar una serie de comentarios positivos sobre su persona y carrera musical en medio de una entrevista para su canal oficial de YouTube. Ella es la consentida mía, lo digo públicamente, lo digo en donde quiera. Me siento tan orgulloso que Dios me la puso en mi camino porque hace tiempo estaba buscando una persona así, expresó el popular cantante. Tito asegura que ve un futuro a Daniela Darkult en Hollywood. Recalcó que Daniela tiene una belleza natural y no solo canta, sino que también tiene otras habilidades como el podbaile o hablar diferentes idiomas. Por esa razón, no descarta que pueda brillar más allá de nuestras fronteras. Tú eres bella, natural. Lo más lindo que tiene Daniela, aparte de la voz, ella es muy carismática. Baila y actúa. La veo en un futuro en Hollywood. Muy fácil, domina cuatro o cinco idiomas y los habla muy bien, comentó. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo lo que le está pasando a Daniela? ¿Te gustaría una canción a dúo con Mara Anthony? Haz a ver tu opinión en los comentarios y suscríbete a Perucho.